La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y perdiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.